P-A-R-T-I-C-U-L-A-R-I-D-A-D-E-S detrás de las diferencias en el protocolo entre princesa Leonor y la infanta Sofía. Nacer en el seno de una familia real puede tener diferentes implicancias, como sucede con la princesa Leonor y la infanta Sofía, que pese a haber sido criadas sin diferencias, debido al protocolo sus vidas han estado marcadas desde sus nacimientos y, desde el vamos, serán diferentes a medida que pasen los años. La princesa Leonor, nacida apenas un año después de la boda del rey Felipe y de la reina Leticia, recibió de inmediato el título de princesa. Mientras que Sofía, dos años más joven, fue designada como infanta. Esa fue la primera diferencia entre ambas. De la mano de sus nombramientos reales, se han establecido reglas particulares para cada una, que suelen quedar de manifiesto en los eventos en los que participan, dejando claras las tradiciones centenarias que acompañan a la familia real de España. El momento que separó para siempre a la princesa Leonor de la infanta Sofía. En 2014, cuando el rey Felipe ascendió el trono se marcó la divergencia significativa en los destinos de sus dos hijas. La princesa Leonor recibió el título de princesa de Asturias, asumió la presidencia de la fundación homónima y se convirtió en la primera en la línea de sucesión al trono. En cambio, la infanta Sofía conservó el título que había llevado durante los siete años previos, sin mayores responsabilidades. Pese a los esfuerzos de la reina Leticia por retrasar los impactos de los títulos en la vida y relación de sus hijas, en 2018 se revelaron distintos protocolos durante el primer evento oficial de Leonor. El desfile por la fiesta nacional, por los 30 años de la incorporación de las mujeres al ejército español. En su debut, la princesa Leonor se vio obligada a mantenerse a la derecha de su padre, mientras que la infanta Sofía permaneció junto a su madre durante todo el acto. Esta fue también la primera vez que la princesa heredera lució la insignia del toisón de oro, una de las máximas condecoraciones de la corona española, impuesta por el rey en el Palacio Real. Gracias por ver el video.